hora de herir susceptibilidades de los tapados a las corcholatas si tienes menos de 30 años es difícil que lo recuerdes o lo hayas vivido pero es necesario que sepas que sí existió la mítica figura de el tapado nombre con el que se conocía mediáticamente al que sucedería al presidente de la república quien era quien lo nombraba por medio de el dedazo es decir por su voluntad irrefutable e incuestionable eran los tiempos de un hegemónico partido revolucionario institucional tiempos en los que el presidente también daba órdenes y dirigía el destino de su partido el PRI aproximadamente a un año de las elecciones iniciaba la carrera presidencial y cualquier reunión pública o privada del presidente con alguno de sus secretarios daba pie a pensar que ese secretario era el tapado en algún momento el presidente señalaba al PRI quien sería su sucesor el partido fingía cualquier método de selección del candidato presidencial y como las elecciones eran manejadas por el gobierno sin un ente autónomo el dedazo del presidente era definitivo su señalado su favorito su príncipe era el siguiente presidente de ahí que cualquiera que dijera que quería competir por la presidencia fuera conocido como corcholata modismo con el que en méxico se le llama al tapón metálico de refrescos sodas y gaseosas es decir ese político se destapaba después de un poco de historia que debes de conocer o podría repetirla regresemos al presente el pasado lunes 5 de junio el presidente lópez obrador se reunió en un restaurante con sus secretarios y varios gobernadores morenistas para celebrar y felicitar a delfina gómez por su ahora un programa virtual y yo creo que ya definitivo triunfo en las elecciones del estado de méxico aunque no trascendió lo que hablaron en esa escena debido a lo escueto de las declaraciones de algunos asistentes y la negativa de otros a hablar al respecto podríamos sospechar que en ella se determinó quiénes serán los aspirantes de la 4t a la candidatura presidencial del próximo 2024 y el método de selección del candidato definitivo oh sorpresa siete días después es decir el domingo 11 de junio tras una sesión extraordinaria del consejo nacional de morena se definieron a los aspirantes a lo que el partido llamó coordinador de la defensa de la cuarta transformación estos coordinadores de la defensa de la cuarta transformación serán serán claudia sheinbaum marcelo ebrard adán augusto lópez y ricardo monreal por morena manuel velasco por el verde ecologista y gerardo fernández noroña por el pp ese mismo día se dijo el método de selección que serán que serían las encuestas una diseñada por morena y cuatro espejos que realizarán empresas particulares propuestas por los aspirantes las encuestas iniciarán el 28 de agosto próximo y el resultado se dará a conocer cuando mucho el 6 de septiembre ya que se abran los tiempos de pre campaña por último ese domingo se fijaron los lineamientos de esta contienda interna de morena entre los lineamientos que deben seguir los aspirantes está renunciar a su cargo público no descalificar a otro aspirante no acudir a debates públicos tener un comportamiento austero no usar al acarreado no se permite el derroche de gastos publicitarios y evitar entrevistas con medios de comunicación reaccionarios conservadores y adversarios de la cuarta transformación o partidarios del viejo régimen desmenucemos cada una de estas cosas aunque esto sea un proceso interno de un partido político que no deja de ser un ente público y de interés nacional a mí me parece correcto correctísimo que los seis aspirantes renuncien a su encargo público para participar en él también me parece correcto que ningún funcionario llámalo presidente secretario gobernador y etcétera pueda pronunciarse ni a favor ni en contra de ninguno de los aspirantes por qué me parece correcto por lo que he dicho muchas veces en varios vídeos que publicó en este canal la ley electoral que nos rige dice que ningún funcionario público debe hacer proselitismo o campaña electoral a favor y lo he dicho cada vez que la doctora se ha pronunciado a la presidencia en actos de otros estados gobernados por morena además todavía este lunes el gobernador de puebla organizó un evento masivo para promoverla rumbo al 2024 curioso curioso ni AMLO ni su partido han protestado este actuar seguimos solo ella y Ebrard presentaron sus renuncias lo que presentaron los otros cuatro fueron licencias a sus puestos morena tampoco ha protestado esta falta a sus lineamientos presumo porque en la cena del 5 de junio López Obrador indicó que los que no ganen la selección interna tendrán ya algún puesto o coordinadores de bancada o secretarios de estado del siguiente gabinete así que el dedazo está entre Sheinbaum y Ebrard la verdad no nos engañemos una encuesta se puede manejar al gusto del dueño del partido como queda más que claro su egocentrismo no solo ha ordenado al partido de su propiedad como actuar sino que además le ha dicho a su sucesor que él seguirá siendo el mandamás y en mi opinión el dedazo es para Sheinbaum ya que ella se ha mostrado más dócil a los deseos de su amo seguimos totalmente de acuerdo al comportamiento austero de los aspirantes de la 4T considera que siendo un proceso interno de un partido político no es posible un financiamiento público traduzco esto el INE no dará dinero a los aspirantes de Morena y a sus satélites en su viaje nacional para promocionar las bondades de la 4T como les pidió López Obrador o sea promocionarlo a él yo espero que esos recursos salgan del bolsillo de cada aspirante ya nos cuesta demasiado cada partido político como para que además paguemos la egolatría de un megalómano desgraciadamente no será fácil fiscalizar ni los ingresos ni los gastos de estos aspirantes por lo mismo de que el INE no proporcionará el dinero y sobre todo porque el INE sigue sin poder sesionar por conveniencia y beneplácito de López Obrador repito todo partido político es por ley un ente público y para empezar a finalizar comentaré sobre eso de no dar entrevistas a los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4T o partidarios del viejo régimen una definición que López Obrador utiliza en su discurso diario de cada mañanera aunque no se ha dado una lista de cuáles son esos medios que ya sabemos de entrada a cuáles se refiere esa definición queda abierta para que se incluya cualquier medio de comunicación que no alabe, aplauda o vitoree cualquier cosa dicha por el presidente sabes que esos medios llamados por el presidente reaccionarios han sido críticas críticos contra todos los gobiernos anteriores pero ahora están reaccionando contra él y según él eso no es posible ya ves ya se le han demostrado con datos los errores que ha cometido y AMLO se ha limitado a descalificarlos como enemigos del pueblo te recuerdo que para él el pueblo es él en vez de demostrar con argumentos y datos sólidos que el medio de comunicación está errado en verdad te digo que si pensé que si no quiere que sus corcholatas hablen en esos medios conservadores pues que no lo hagan peor para los aspirantes porque les duela o no esos medios de comunicación son los de mayor cobertura nacional pero en una segunda pensada y gracias a un comentario que me hicieron en un short que publiqué el martes ya no creo que sea tan conveniente para nosotros esta salida en el comentario el usuario decía que no es autocensura sino libertad de expresión no condicionada por los medios de manipulación masiva ampliando la respuesta que le di si se autocensuran y censuran hacia nosotros la opinión que no les conviene escuchar y por ende que tú tampoco debes escuchar no podemos quedarnos únicamente con la opinión favorable hacia algún gobierno como tampoco podemos tener nada más la opinión contraria debemos conocer ambas opiniones y visiones y sopesarlas y con ambas formarnos nuestra propia opinión al menos tu propia opinión ningún sistema político económico de gobierno es enteramente correcto como tampoco lo es enteramente incorrecto marcar los aciertos y los errores perfeccionarán a la sociedad y de paso al gobierno estamos viendo como regresan el tapado la corcholata y el dedazo del viejo régimen triista estamos ante claras muestras de que López Obrador seguirá dando órdenes no sólo a su partido sino que también a la futura presidente y a sus senadores y a sus diputados y a sus gobernadores estamos viendo como su trastorno delirante nos contagia de un trastorno psicótico compartido estamos demasiado cerca de que aceptemos que se le mencione entre los vivas del 15 de septiembre tenemos la difícil misión de elegir al próximo presidente de la república y además a tu senador y al diputado que te representarán en la siguiente legislatura y eso debe ser muy bien pensado con muy buena información votar no es cosa de unos segundos es una decisión que dura de entre tres hasta seis años agrega en la que en la se